Por ejemplo, el área de mantenimiento, en el 2014, el empleado que más horas extras trabajó y que más dinero devengó en horas extras en todo Puerto Rico, en todo el gobierno de Puerto Rico, fue un empleado de ATM que devengó 100 mil dólares al año en horas extras. ¿100 mil dólares al año? No más que el director ejecutivo de la autoridad, cuyo salario es 96 mil. Y era un empleado del área de mantenimiento. De mantenimiento. ¿Ves? Cuando miramos ese... ¿Eso fue en el 2015? Eso fue en el 2014. Cuando miramos esa información, entonces nos damos cuenta que hay una combinación de factores. Que tenemos por un lado, por un lado hay que atender el tema de la supervisión y el tema de los planes de trabajo y cómo maximizar los recursos que tenemos. Pero por otro lado, ciertamente, en alguno que otro renglón, pues hay que nombrar empleados adicionales. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que en este momento ya el gobierno ha encaminado un proceso de análisis para una alianza público-privada con el sistema de transportación marítimo hacia las islas municipios de Vieques y Culebra. E incluye también el servicio de Cataño. Ese proceso se encuentra bien adelantado. Hay cinco empresas que en el origen manifestaron interés en formar parte del análisis y del proceso de subasta y de contratación. De esas cinco empresas hay tres que han permanecido como parte del proceso y durante el mes de agosto se supone que se reciban las propuestas de esas tres empresas de cómo ellos vislumbran administrar el sistema de transporte marítimo. Eso es una buena noticia porque lo que se está mirando es que con la cantidad de presupuesto que tenemos hoy día o con una cantidad menor a la que tenemos, con la creatividad de las distintas empresas, se garantice con una empresa privada un sistema de transportación de calidad que tiene que garantizar horario, que tiene que garantizar disponibilidad de embarcaciones. ¿Por qué es que el sector privado puede garantizar un trabajo de calidad y el sector público no? Porque nunca he entendido eso. No, yo te tengo que decir... Porque el sector privado, como el sector público, es capaz de hacer un buen trabajo y un mal trabajo. Hay empresas privadas que hacen un trabajo ciertamente mediocre, otras son excelentes. El gobierno se ha conformado con hacer trabajo mediocre y no aspira a poder hacer el trabajo excelente. Y no entiendo por qué. Y yo te tengo que decir que en el servicio público nosotros tenemos funcionarios comprometidos con el país y a mí no me cabe la menor duda. Pero ¿y por qué no pueden hacerlo? Que con el servicio público lo lograríamos. ¿Y por qué no se puede hacer? Pero cuando miramos, Julio, la historia, yo no sé cuál es el maleficio que tiene ATM, que cuando miramos la historia en los pasados 20, 30, 40 años, nos damos cuenta que lamentablemente con la fórmula del servicio público no ha sido posible. El sistema de transporte marítimo hacia VX y Culebra no ha sido el que merece los VX y los Culebra. Y eso no es una mala supervisión de los trabajos en ATM. Es decir, si yo tengo un buen administrador que se da cuenta que el trabajo es mediocre y que los empleados están haciendo un overtime innecesario, que los empleados deben ser nombrados y se ahorrarían dinero, pues ese director debe ser capaz o directora de poner la casa en orden y hacer los cambios necesarios. Yo te diría que sí, que pudiera ser una necesidad de una gestión administrativa distinta, pero el misterio ha sido que hemos tenido distintas administraciones dentro de distintas administraciones estatales, de distintos gobiernos, de distintos partidos, y la historia de terror en la óptica del viequense y el culebrense siempre ha sido la misma. Unas ocasiones más intensas, unas ocasiones de menor intensidad, pero la realidad es que cada vez que yo visito la isla municipio de VX y Culebra, siempre, siempre, lo primero que yo recibo son quejas del sistema de transporte marítimo hacia las islas municipios. Esa es la máxima en toda la historia de VX. Y volvemos, volvemos, se aminora en unos momentos dados, pero nunca desaparece. Por ejemplo, tuvimos una crisis bien grande en abril y mayo, se agudizó, que fue la experiencia que te conté del presidente de la legislatura municipal. Debía que ahí hubo caos nuevamente, como lo habíamos tenido en cuatro años anteriores. Yo entiendo, yo entiendo que como parte de este proceso, y si se adjudica finalmente una alianza público-privada, debiéramos haber pasado esa página y haber resuelto ese problema de una vez y por todas. Radio VX, WSJN